El sector empresarial en Jalisco ha negado que exista el cobro de piso, es decir, que los grupos delictivos les exija a los comerciantes y negocios pagar una cierta cantidad de manera ilegal y mensual para dejarlos operar. Sin embargo, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, ha denunciado que hasta para vender una vaca los grupos criminales cobran piso a los productores. En esta ocasión, una pequeña comerciante de una pequeña localidad de uno de los municipios de la región ciénega de Jalisco, alza la voz, harta de que le roben su dinero, harta de que le cobren piso. Como yo aquí tengo mi tienda, vienen los de la plaza y a mí me cobran 5 mil pesos. Fíjate, ¿tú crees que yo voy a tener 5 mil pesos? A huevo los tengo que dar. La primera vez sí me puse así como, es que ¿por qué me estás cobrando 5 mil pesos? Yo apenas voy a empezar a vender y yo no sé si lo saque o no. Le digo, eso no me gusta a mí. Le dije, ahora otra cosa, ¿para qué quieren el dinero? Dijo, no te chingando. ¿Me dé el dinero o le las cosas o tienes? Desde hace tres años, ella le paga 5 mil pesos a los de la plaza, así los nombra ella, entre cuatro a cinco veces de manera anual. En suma, un aproximado de 25 mil pesos que no entran al bolsillo de la familia de esta comerciante. Pero ella no es la única, a todos sus compañeros también les cobran eso. A todos los que vendemos aquí alrededor, eso nos cobran. Si no has llegado aquí con esta mujer a... Pero mejor que ella no es de aquí. No, ella no es de aquí, pero también le llegan y le cobran 5 mil pesos. Ellas son de Chapal. Entonces, no, nos cobran como en diciembre y en abril, para el 16 de septiembre y eventitos que hay como para el 22 del día del chat, no, el 14 de octubre o noviembre, nos cobran eso. El cobro ilegal es una carga para los pequeños comerciantes, puesto que con mucho trabajo pagan de manera anual el permiso para tener una tienda y el permiso para la venta de alcohol, que en suma son 10 mil pesos. En el caso de esta pequeña comerciante, es decir, le paga más del doble a estos grupos criminales que incluso conviven entre los habitantes de la localidad. Yo a veces quiero parar a los de los soldados que vienen de Verdes. Yo los he querido parar para decirles, ¿sabes qué? Así despistadamente vete y cuando vas bajando al hotel guardaganado, voltea a tu izquierda y hay unos fornucos de Zacate. Allí están todos los asichintes. Y te lo digo porque yo no los aguanto allá y no me han dicho nada, pero no los quiero en mi casa, ahí cerca de mi casa. Este cobro ilegal ha desalentado a la ciudadanía para creer en la democracia. Entonces todo eso está mal. Todo eso, los presidentes, los que andan así agarrándose el dinero, peleándose porque quieren el poder, ¿qué se ganan? Vienen y prometen y no hacen nada. Por eso uno ya no quiere ni quiere. Yo, al menos yo ya no quiero votar. Así como me están chingando, ¿para qué voto? Si no lo ayudan a uno. También se suma el constante involucramiento por parte de los funcionarios públicos con estos grupos delincuenciales. Tiene uno medio porque tiene hijos uno. Yo tengo nada más uno y tres casas. ¿A dónde te vas a ir? ¿A quién vas a recurrir? Si estamos así asustados. Aquí la presidencia está no hace nada. Los policías están corruptos como ellos. Y por supuesto, en este municipio de la región Ciénaga, las autoridades tienen conocimiento que a los pequeños comerciantes les cobran dinero para dejarlos operar porque si no, les clausuran. Pero las personas no dicen nada. Guardan silencio porque temen morir. Como yo, si les platico a un presidente de esto, si esa vieja sabe algo o algo, es lo que yo tengo miedo. En agosto del 2023, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, informó que en México el crimen organizado le roba el 20% a los pequeños comerciantes y señaló a Jalisco como un foco rojo. Pero, ¿cuáles son los impactos que deja el cobro de piso? El cierre de negocios al no poder pagar la cuota solicitada e incluso el desplazamiento de comunidades enteras. El escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió en uno de sus libros que el miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Y justamente, los empresarios en Jalisco han expresado que a la fecha invierten el 30% de sus ganancias totales en seguridad privada. Esto para acompañar los trailers y evitar se roben la mercancía. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco. El escritor uruguayo Eduardo Galeano